¿Cómo coquetear con tu pareja a través de WhatsApp? ¿Cómo excitar a un hombre? Foto, UNSPLASH Hazlo cuando sepa que él va camino a casa, así que apenas cuelgue el teléfono avisándote que ya salió empieza con varios mensajes que lo pondrán hot. Este método también es infalible para quitarse las ganas si sabe que por un par de días no se verán. Inicia con un, estoy aburrida, estoy sola en la cama y sin nadie que me abrace, si él está interesado te responderá el mensaje diciendo, ¿y a quién te guataría tener al lado? Si dice esas palabras sabrá inmediatamente que él entró en el juego, tengo frío y quiero que tú me calientes, esa palabra son claves porque así inicia todo y él pensará en estar contigo, en ese punto regresa al juego sutil y dile, desearía que vieras lo que llevo puesto y dale una pista, así se sentirá atraído. Lee también, parejas al dormir, lo abrazas o le das la espalda. Aquí los significados cuando responda, dime qué tienes puesto, saca tu arsenal y hazle saber que tiene algo bien provocativo, por ejemplo, tengo unas tangas negras que me gustaría que me quitaras, él también empezará a jugar y coquetear tal vez diciendo, ¿y por qué quieres que te las quite? Ahí responda de una forma que lo pondrá a mil, porque estoy húmeda y tengo ganas de que estés acá, le también, la razón por la que la esposa de AMLO se niega a ser primera dama de México, el juego de palabras se pondrá más intenso, seguramente él querrá que tú le diga por qué quiere que esté en su cama, a lo que debes responder con seguridad, quiero que vengas para mostrarte todo lo que te quiero hacer, cada vez me mojo más, nota, estos mensajes solo deben de ser enviados y entre tu pareja y tú existe confianza, sexualidad pareja como excitar a un hombre con mensajes, mensajes para excitarlo, whatsapp.